Me muero por robarte un beso y por que pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo en mi corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo es? Por eso si el recuerdo queda, que queda en la memoria llena La quiero saturar por contemplar tus ojos y una luna llena Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por vivir contigo Lo que me queda por andar Pedirle a Dios que cambie el tiempo y que lo vuelva a eternidad Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Y que cuando muera, sea de amor por ti Si yo me muero, muero de amor por ti Si yo me muero, de amor que muera, 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 de amor que muera